Ya no me quedan lágrimas para olvidar tu amor Jamás pensé que la vida podría pesarme tanto Aquí a mi lado izquierdo ya no tendré un corazón Lo arrancaré del pecho Para no amarte tanto Y así mi mito es para no amarte tanto No he podido olvidarme de ti Por más que intente no lo he borrado Aquel error lo he pagado caro No he podido arrancarme ese amor que me hiciste sentir Es una falsa fingir ser feliz Tratando de olvidarme en otros brazos Amando así en un amor pasado Dejando en cada esquina lo lindo que siento por ti Ay amor Ya no me quedan lágrimas para olvidar tu amor Jamás pensé que la vida podría pesarme tanto Aquí a mi lado izquierdo ya no tendré un corazón Lo arrancaré del pecho Para no amarte tanto Ay amor Ay amor Quizás un día podré decir que me olvidé de ti Y si cuando te vuelva a ver ya no sientas lo mismo Habrá cambiado el tiempo cruel y el sentimiento aquel El que por mucho tiempo me hizo sentir muy vivo ¿Qué voy a hacer para no amarte tanto? Que no me duela el corazón Se hacen largos mis días, parecen años Y ven la magia de tu amor Extraño no tenerte entre mis brazos Si mi vida no tiene color La nostalgia me acaba paso a paso Necesito olvidarme de tu amor ¿Qué voy a hacer para no amarte tanto? Que no me duela el corazón Que no me duela el corazón Se hacen largos mis días, parecen años Y ven la magia de tu amor Extraño no tenerte entre mis brazos Sin ti mi vida no tiene color La nostalgia me acaba paso a paso Necesito olvidarme de tu amor La nostalgia me acaba que la música ¿Qué voy a hacer para no amarte tanto? O Paris Asiante تي no te envía mi Que no teocalers Ay, para no amarte tanto 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 El brujo En la consola Oiga, destino pueblo colombiano De Somos Uno, Somos Uno Y con la mano arriba Saltando, brincando Ey, 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 ey ¡Eva! ¡Vaya Sergio, vaya Sergio, vaya Sergio! ¿Cómo se dice? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uy, bro! ¡Uy, bro! Bueno muchachos, todavía tenemos chance De colocar un tema más Y luego el movimiento